Déjenme contarles que en Cuenca se desarrolló este fin de semana el Reto Picos, uno de los eventos más importantes del ciclismo. Y cabe mencionar que todos los fondos recaudados serán destinados a la construcción de espacios adecuados para ciclistas. Reto Picos de Cuenca, uno de los eventos con más convocatoria que ha tenido el ciclismo a suallo, contó con la participación de 550 ciclistas, en el cual Amarok fue uno de los principales patrocinadores del evento. Que salen cada uno de sus casas, tienen que descargarse una aplicación que se llama Estraba y nosotros podemos verificar con esa aplicación los mejores tiempos en cada pico. Un reto para el futuro del ciclismo, ya que fue pensado para incentivar a los cuencanos a pedalear y recaudar fondos para la construcción de senderos, espacios adecuados para ciclistas. En noviembre tenemos el gran fondo de montaña, así que esperamos contar con la misma cantidad de ciclistas y seguir fomentando y promoviendo el ciclismo en el Azuay. Este evento fue destinado para todos, hombres, mujeres, novatos y profesionales. La salida se realizó desde la casa de cada participante para evitar aglomeraciones. Hoy día hicimos cuatro picos, entonces empezábamos por el pico, por el alto, no, en Moras, después veníamos al alto, de ahí hicimos Barabón y de ahí terminamos aquí en Monjas. Y de aquí ya terminamos aquí, que era el quinto pico más o menos, o sea, era un medio pico final. Demoramos alrededor de cuatro horas, dos mil metros de desnivel. La llegada a Amarok estuvo ubicada en el sector Icto Cruz, donde llegaron los participantes y de esta forma la marca ratifica su compromiso con el deporte nacional.